Nunca llegué a imaginar que viajar a la luna sería real Lo pones todo al revés cuando besas mi frente y descubro por qué Ya no puedo inventarlo Siento que bailo por primera vez Eres el arte que engulfa la piel de mi mente viajera que sigue tus pies Siento que bailo por primera vez junto a ti Sé que en ti puedo encontrar Esa voz que me abriga si el tiempo va mal Todo es perfecto si estás a mi lado creando una nueva ciudad Siento que bailo por primera vez Eres el arte que engulfa la piel de mi mente viajera que sigue tus pies Siento que bailo por primera vez Ya no puedo inventarlo Solo quiero tu canción Siento que bailo por primera vez Eres el arte que andulza la piel De mi mente viajera que sigue tus pies Siento que bailo por primera vez junto a ti ¡Suscríbete al canal!